Maestro Maestro, va con las coronas Veo descender del cielo Las coronas descienden del cielo Con una osa atada que en su mano Ese ni otro ángeles salieron del santuario Si es el maestro o maestro Salió del santuario Que tienen el poder del fuego La autoridad sobre el fuego Es el maestro del poder De los siete ángeles del cielo Es la palabra del maestro de los ojos Es el poder del cinturón De todos los del fuego Es el que protege a todos los que salieron Es el cinturón del rey En la eternidad de la eternidad Del poder, del poder del fuego En donde se desciende el cielo Del llave de la maestro del abismo Me sentaré en el trono Cada uno cogió su hacha Cada uno cogió su hacha Me sentaré en el trono Cada uno cogió su hacha Cada uno cogió su hacha Me sentaré en el trono Ejecutaremos la paz Ejecutaremos la paz Y de sentaré en el trono Cada uno cogió su hacha Y vi uno de los siete Es maestro Maestro Siete deguis, siete y etazones Es el maestro de las siete estrellas Es en su mano derecha Posee los siete candelabros de oro Es el maestro de los siete cinturones Es el maestro de los siete espíritus de oro Es en las siete estrellas Es el de siete oro Es el maestro que le dio oro Y siete secretos de la espada En las de llamas en sus pies Con el cobre Es el maestro de la llave de David En los cuatro ángulos del cielo Los cuatro ángulos de la tierra Es el maestro de las trompetas Es el maestro de la llave del abismo En que posee el maestro De el maestro de los arcoíris Sobre su cabeza Como beso de sus pies Es como de columnas peguen fuego Cuando te giran bien Es el maestro de la vida Bebé, todo lo ve, todo lo ve La generación, yo En mis costillas Están cansadas O la luz, o la luz Vienen en mi alma Están aplastando desde fuertes En mis alas Estoy con una estrella Están en el brazo Creo que voy a detener a muchos Hubo muchos criminales De sus hijos Mis hijos del castigo De conmigo Continúan y el maestro De las estrellas del vino Desde siete mil A un millón de trillones De peleas Son De son Macedo Juan En su matriz En el vientre de las damas En el Juan Deme, bien te he escrito De du, du, de, 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 me, dame, den el luz De son estas generaciones de mí Hacen el pensamiento Que me pasa En las filas De un master Vomitar Que voy a vomitar Estoy esperando Estoy esperando En el inconsciente Estoy esperando Que voy a vomitar Yo estoy Estoy esperando Que voy a vomitar Si está en el inconsciente Que voy a vomitar Estoy esperando En el inconsciente Digo que voy a vomitar Palabras fuertes Digo que voy a vomitar Yo estoy Esperando Estoy esperando En el inconsciente Digo que voy a vomitar Estoy Esperando Digo Digo que voy a vomitar Yo estoy Esperando En el inconsciente Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.